Yo soy tu más necesario, el que te sabe tocar tu piel Por eso es que chingamos a diario, el que te hago lo que no te hace ver Está cabrón, estar con él pensando en mis ojos Está cabrón, pa' qué negar que soy mejor Detente, corazón, detente Si ya esto es evidente, que yo soy quien te rompe la cama Bebé, detente, corazón, detente Si ya esto es evidente, yo sé lo que tú sientes Tus ojos no vientes, te pones pa' ti pa' que te lo grites La movie conmigo tú te la vives Ese culo no tiene comparación con ninguna compite Siempre me llama pa' que yo te dé Porque no te sabe querer Bebé, ya no te engañes más Que tú eres mía na' más Detente, corazón, detente Si ya esto es evidente, que yo soy quien te rompe la cama Bebé, detente, corazón, detente Si ya esto es evidente, yo sé lo que tú sientes Tus ojos no vientes Yo soy tu más necesario El que te sabe tocar tu piel Por eso es que chingamos a diario El que te hago lo que no te hace ver Está cabrón, estar con él pensando en mis ojos Está cabrón, pa' que negar que soy mejor Detente, corazón, detente Si ya esto es evidente, que yo soy quien te rompe la cama Bebé, detente, corazón, detente Si ya esto es evidente, yo sé lo que tú sientes Tus ojos no vientes Cali, jajaja Mauro, tenemos mundo bailando Detente, corazón, detente Si ya esto es evidente, que yo soy quien te rompe la cama